Hola y vamos a ver cómo conectarse rápidamente al internet en Motorola Moto E13 Para conectarse al wifi tenemos que activar el wifi, lo podemos hacer de varios modos pero el modo más fácil, más rápido es deslizar hacia abajo dos veces la barra de estado y encontrar el icono del internet, sujetamos, de ese modo entramos en ajuste del wifi donde tenemos que entrar, pulsamos al botón del wifi para activarlo y esperamos ahora aparece la lista de todos los wifi que están alrededor de ese dispositivo y los necesitamos para poder conectarse con uno de ellos elegimos una red, un wifi, tenemos que introducir la contraseña para poder conectarse pulsamos al conectar, vemos la información conectado y guardado, todo funciona aparece el icono del wifi, en panel de control también vemos que el internet funciona y tenemos el nombre de la red conectada, pues todo, todo funciona y es todo, muchas gracias por ver este tutorial